Y terminamos en Bishopville, Carolina del Sur. Siete reos murieron y otros 17 resultaron heridos tras una pelea masiva dentro de una correccional de alta seguridad. Las riñas involucraron a los presos de tres unidades quienes se enfrentaron por horas con armas blancas. Ninguna de las autoridades que se encontraban al momento del incidente resultaron heridas. Este sería el quinto suceso ya de este tipo desde julio del año pasado que ocurre en esta prisión. Completamente descuadrada, la cara la tiene un poco con el seño fruncido. Ella está como que aquí no pasa nada, la reina soy yo, si no te gustó te lo tomas.